hola mis amigos estamos aquí en el open box masivo del chino y de fabián se cooperaron para comprar una cajita aquí en bacán hobby store estamos con el buen julius vamos a ver qué es lo que sale en el primer sobrecito no salió nada y abrieron unos sobrecitos sueltos y le salió ahí está la chuleta nos apuntular dragon pool ex y el mystery que es esa la box secret box a ver vamos a ver fabián hay que comentarles que es el sujeto con mucha con mucha suerte o sea tiene muy buena suerte muy buena mano para escoger y abrir sobres mi chino ya se había ya se había retirado del pokemon porque abría y no le salía casi nunca nada y ya regresó y parece que viene fuertecito viene viene fuerte con los buenos hits vamos a ver vamos a repartir mitad y mitad de soles a ver vamos a ver a quién le va mejor si al chino o a fabián está el primer hit el la que quería la que quería fabián se lo buscaban si yo sí quiero empezar el ursuar como se llama ursa luna y de preferencia de preferencia no luego nos bloquea youtube es de las fuertes no es de las secretas y es de las secretas ahí está el ursa luna muy bonito se pega como padrastro borracho macizo el primer hit fuerte de la cajita y ahí viene otro hit chiquito el loggerpon ese se está usando en el competitivo se está jugando me parece con no me acuerdo cual está jugando bueno pero se está usando es el experto se me fue la onda ya viste cuánto está 65 dólares parece que está la ursa luna si es de las que es de las caritas pachón mico quien te pegó chino dale prisa dale prisa chino dale prisa tienes un chingo de sobres acuérdate que no tienes que decirme seriaso va a ser difícil este reto si si sale no chino es que hay que digamos un hit y el hit se te trabaja ahí menor pero hit ya pone ese tapete ahí en tu lado chino échale échale bebé échale bebé Fabián vamos estos son todos tuyos zombie que andas buscando mi chino una perrina la perrina arte alterno ya compro la full-art quemo las ansias anda buscando la arte alterno Que no lo dejé comprarla Tú Fabián andas buscando El Orsaluna y que más Estoy esperando un Orsaluna que ya salió Y un Greninja Va a haber suerte con ese Greninja El Greninja pudo haber sido en vez del Orsaluna Creo que salen dos por caja Pero vamos a ver, esperemos que salgan más Pueden ser ambos A ver Está linda Ahí está el otro hit A ver Julio, apóyame con una amiguita Porfa Van tres hits Y un Iron Tornos Pular Muy bonito Del futuro Para el deck del futuro Seguimos Tres 96 Valoritos 100 pesitos Estás consultando presa Ahí está Se queda Vamos Farfetch Las máscaras del Ovepon Sonflora Martillazo Todos lo pensamos Todos lo pensamos Phantom Un inferno Y un Walking Way Este no está listo Nada Ok Igual le ponlo Va Dale Échale Échale Que ya llevan cinco minutos de video ¿Le metan a mi otro? Seis Ahí está otro hit Un Luxary Luke Ray Luke Ray Esa madre A ver Luke Ray Entonces hay que abrir más rápido Sí, tienen un montón de sobre Están abiertos como cuatro A ver Energía Y un Shinx Polchagist Barun Watrell Milotic Una Perrin Deep Linn Una Secret Box Ahí está la primera Easy Space La Bebe Y un Heitran Muy bien Julio, por favor La Easy Space más cara Es la de los sellitos Y creo que salen dos por caja Entonces todavía pueden sacar Esa Ahí va 6 con 8 Luria 6 Nada Muy bien Código De fija Mira yo que he ordenado Tuchillena Palusan Timburs Pinarak La Favour Tatsugiri Gracias Esa madre Brick Bonnet Poli Raddy Un Infernal Muy bonito Pero no es O sea ya dijeron Que como 5 dólares No Echale chino Echale 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 Ahí está la otra Easy Space Ah Doble Heit Yo pensé que no salían El Growlithe Arte Alterno Y el Hiper ¿Qué? ¿Cómo se llama? Hiper Hiperaroma Hiperaroma Esa no he visto que se juegue Pero el Growlithe Está bastante bonito Parece que Nomás hablé bien de Fabián Y dejó de sacar Se le fue la suerte ¿A quién le va El bacán A los que se hace un creo? De veras Bueno yo llevo 2 El chino 4 El chino andaba pesadito ¿Eh? Nada Échale Échale Para veras Mi usaluna El usaluna Creo que ya no va a salir La perrino ¿Sale el trainer? Ya no salen 2 No la verdad El terno Creo que salen O sea te puede salir todavía La perrino O el grenilla Growlithe Pollivar Heifun Garmaca Janistower Clayson Diplin Snorlax Snorron Tune Ah el grenilla Regalo para la casa Regalito para la casa Puede ser Si le sale Si le sale cargadita la caja Esa carta se va a quedar aquí En bacán Una mica Por favor A ver Nada Échale Échale Ya debería tener preparado El chobre Mis muchachos Están muy emocionados Por eso no se preparan antes Este ya me salió Un chino Va Creo que salen Lleguatré 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 Igual Estavichida Leifun Rebarun Rilabun Emolga Nospas Y un sabroso Arcanine De Zui Vamos Vamos viendo Vamos viendo Ah mira Ya el chino Ya se puso más pilas Ahí está Han salido 30 de estos Según yo O sea sale como Se agarraron mitad y mitad Sale como Los hits como repartidos El chino va ganando A ver Seguimos Un corfi Rookie Helio Octave Finison Kilibattel Sunslash Lucien Un Jiracro Saborosísimo Chaimeco Y un Overpunt Tear Mask Fullart Fullart Ese sí se está jugando En el competitivo No me acuerdo Si el cortizador Por favor Su calcetín Y su Su Conroncillo Oh Que se están viniendo Ahí está El chancy Un chancy Un chancy Un chancy Un muy buen chancy Ese también era De los que De los que buscaba Bueno Se habían acabado Como los dobles hits Pero Como que ya los regresaron Están queriendo Animar a salir Hasta no haber salido Heliolisk Dusklet Emulga Un ventilador Fabricador Molotico Conquilor Un karateka Un crowbar Y un candelur Nada Todavía no está listado Este Acá no aparece Queda pendiente Ahí está un palafín No se me hace tan bueno Pero pues igual Pero brilla Hay fans Que les gusta mucho El palafín Karateker Klimet Lampen Portugal Darmanita Otro legión Un Fana Que no tengo Rilabum Sardegas Y Nada Ahí el chino Como que agarró Todos los hits Sí Ahora sí nos salieron todos Está muy bien Falta Nos falta El grenilla O la ferry Sí Les falta Una secreta Se podría decir Si me sale a mí Me la voy a quedar Ya no se la salió Como un perno Nosepass Hay una jinx Que chido Floet Dippling Community Center Esa cosa Que chidena Finish en una La Kazan Bonito Pero no chido Echale Echale Sin listar todavía Se pongo ¿Cuánto se tarda En listar Después de que salen Unos dos días Pues debería Ya de estar No sé Qué página Estás buscando ¿Qué sé qué? Va Lo chale Pues ya llevan 12 hits Y una panzoncita rosita Una panzoncita rosita Blizzy Blizzy Ex Señor Tazador No, porque también No han salido Ninguno listado Ahorita Qué chido Otro martillazo Kilogatrel Festival Bullpix Y nada Qué mala suerte La de Fabián En esta cajita Me quemaste Vamos a dejar El segundo Al final ¿Ya acabaste? Falta uno Ok Y nada más Quedan Dos Tres sobres Un penúltimo Sobre Y una montaña De basura Está acomodando Las friquías Es mi último A ver Vamos a ver Si el chido Continúa con su racha Otro drapul Este está carito De 300 a 400 pesos Se anda vendiendo Se anda moviendo Último sobre De la caja Y ¿Saldrá la arte alterno? El maíz Aplin Espas Hermino Giracloss Palafin Tangela Un muy bonito Chaimeco Y una cosa rara Chaimeco Entonces ¿Cuántos hits salieron? Fueron Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Quince Quince Ah No Estos son del chino Quince Quince con el que está metiendo Julio ¿Va? Si Ahí están los hits De la cajita Pueden ver Creo que lo más fuerte fue El Lorzaluna El Lorzaluna Si Creo que Que fue eso Este El Growlithe Es secreto Si Si No No Nomás el Lorzaluna Pues bueno Eso fue todo amigos No olviden suscribirse Comentar Seguirnos en redes sociales Estamos como Bacan Hobby Store Su lugar favorito Hasta la próxima Comentarios muchachos ¿Cómo se sienten con la caja? Yo estoy contento La verdad Estuvo bien Conforme Nos faltó el Green Pero estuvo bien Muy bien El Lorzaluna está muy bien Muy bien Excelente Pues bueno Eso es todo por hoy No Alguien Alguien No 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 Gracias.